El Tiro Ahí está Bueno, ahí está el tiro, todavía está un poquito viejo Aquí tiene mucha rampa aquí Ahí viene a ver Johnny se va a chuprotes Es grande, grande Es grande, grande, ¿no? Es grande Bueno, el tiro fue justo donde se lo quería poner Muy bien Muy bien Ok Muy bien, ¿qué piensas? He shot a breeding male ¿Sí? Sí Es muy bien Ok, se toma el rey a todos los pies Qué lindo hecho Muy bien Muy buen tiro Mira acá boludo, esto no es bueno enfoque No, no Mira lo que es el buraco que le hizo Los cuernitos No, no, esto es lo más lindo La piel, sí, está muy linda Muy frappi Bueno, fue un tiro Más o menos, estaba un poquito lejos Estaba muy lejos ¿Dónde está? No, no, salía hasta... Estaba hasta 20 metros Sí Ya te digo, porque venía el árbol Ah, estábamos allá en el árbol, ¿no? Bueno Ahí está 110 metros, más o menos, 100 metros Bueno, esperá que me busquen la cámara de foto Y me voy a sacar una fotita Ok